Alabanza su nombre, gloria a Dios, oh gloria a Dios, bendito Dios poderoso. Permítanos serle fiel, Señor, hasta el final, amado Dios. Tenga misericordia de nosotros, Señor, de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras fallas, Señor. Bendito Dios, lávenos con su sangre, Señor. Lávenos con hisopo, como decía el salmista, amado Dios, para poder llegar hasta el final y alcanzar, Señor, la corona de vida, mi Dios poderoso. Alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre, Señor. Solo a través de ti, Señor, hay esperanza, salvación, vida abundante, paz, Señor. Solo en ti hay seguridad, mi Dios eterno. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos esta mañana. Te damos gracias, Señor amado. Gracias por la obra que usted ha hecho, Señor, y seguirá haciendo, Señor, completando la obra para, Señor, la cual fuimos nosotros llamados. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano amado. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a compartir entonces esta tercera enseñanza sobre los temas valóricos. Y, bueno, tiene por título esta enseñanza una frase de una filósofa de la ideología de género. El título es, lo íntimo también es político. Voy a repetir, lo íntimo también es político. Bueno, todos sabemos que estamos viviendo tiempos muy decisivos, peligrosos, pero que se manifiestan en algo muy particular, y que es la sexualidad de la persona, de nosotros, de la humanidad, de los hombres. La perversión sexual también es un espíritu, un espíritu inmundo. Porque recuerde usted que en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Las personas no se inclinaban a hacer los actos de perversión sexual porque sí, sino que era un espíritu inmundo que tomó posesión de esa generación, de esas personas, de esos pueblos, para llegar a cometer los actos que cometieron. Si nosotros revisamos también un poquitito la historia, el Imperio Romano también tenía un culto al sexo. El Imperio Egipcio también tenía un culto al sexo, ¿cierto? Una idolatría al sexo. De hecho, el Imperio Egipcio, la mayoría de su simbología tiene que ver con aspectos sexuales. ¿Verdad? Entonces, pero más allá de los actos que llegaron a cometer esas personas, esos pueblos, esas naciones, porque de hecho Roma y el Imperio Egipcio cayeron por su alto nivel de perversidad sexual. Entonces, pero no cayeron porque sí, sino que finalmente se dejaron llevar por ese espíritu inmundo de perversión sexual. El mismo espíritu inmundo que hoy día opera en esta sociedad. Y que parece ser, porque, por eso dice la Biblia, que la venida del Señor va a ser como los días de Noé, como los días de Lot, ¿cierto? Entonces, pero lo que vemos hoy es un mucho mayor aumento de la perversidad sexual. De la sexualidad tergiversada, no como la hizo el Señor. Ahora, el problema que tenemos nosotros como iglesia es que muchos de los que nos llamamos cristianos hemos caído en el mismo espíritu. Y lamentablemente, este es un tema que no se habla mucho en la iglesia, del cual no se trata mucho en la iglesia. Y puede ser una de las razones por las cuales los pastores no están muy interesados, incluso algunos pastores del ministerio, ¿cierto? No están muy interesados en dar esta batalla o lo miran como un solo tema político, pero no con el sentido espiritual que tienen. Porque finalmente estamos en una guerra, en una confrontación espiritual de principios y de valores. El reino de la tiniebla tiene sus principios, tiene sus valores y que quiere imponerlos. El reino de los cielos tiene sus principios y tiene sus valores, ¿verdad? Y que esos principios y esos valores le hacen bien a la persona, hacen bien a la humanidad. En cambio, los principios y los valores que nos intentan imponer, este mundo valórico que nos intenta imponer, no le hace bien al hombre ni a la mujer, no le hace bien a la humanidad, termina destruyéndolo. Porque la perversidad sexual, hermano amado, la Biblia dice que el hombre que adultera contra su propio cuerpo peca, ¿verdad? No es un pecado que uno peque contra otro o contra otros, sino que contra sí mismo peca el que adultera. Entonces, en la iglesia se tratan estos temas, en Betel se tratan estos temas, por ejemplo, nosotros hace mucho tiempo atrás hicimos reuniones de matrimonios en los cuales hablamos estos temas, ¿verdad? Y se tratan en lo íntimo, el tema de la sexualidad. Pero resulta ser que la sociedad parece ser que va más rápido que nosotros en ese sentido. Porque hoy día los jóvenes, los jovencitos, los de 12 años, de 10 años, incluso de menos edad, están mucho más despiertos sexualmente que incluso algunos adultos, por el acceso a Internet. Hoy día los jóvenes se educan por Internet, sexualmente. Porque los padres no tratan los temas en la casa. Porque los padres cristianos no tratan los temas en la casa. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en esta misma región de la Araucanía, siendo una de las regiones más evangelizadas de Chile, ¿cierto? Existen las tasas de embarazo adolescente que hay y la promiscuidad sexual que hay. Los niños y las niñas comienzan a tener relaciones sexuales a los 10, 11 años, aquí en esta región. Se embarazan a los 12, 13, 14 años, en esta región. Una de las regiones más evangelizadas de Chile. Es decir, algo está mal. Algo no estamos haciendo bien. Y necesariamente tenemos que sacar el tema de lo íntimo Es bueno tratar la intimidad, tratarla como intimidad, ¿verdad? Pero necesariamente hay que enseñarlo desde los púlpitos. Ahora, ¿por qué razón? Porque Dios nos quiere bendecir en todo. Y cuando el Señor cambia a una persona, cuando el Señor viene a la vida de una persona, no viene solamente al aspecto económico, no viene solamente a un aspecto del área, de la vida de la persona. El Señor nos cambia por completo. Y cuando Él viene, hace la obra completa en nosotros. Incluso en la intimidad. En la intimidad sexual. Resulta ser que hoy tenemos, por ejemplo, también niveles muy altos de violencia intrafamiliar, de violaciones al interior del matrimonio. Porque no es necesario no ser matrimonio para sufrir una violación. Pues bien, la Biblia nos enseña cómo tenemos que nosotros vivir nuestra sexualidad. La Biblia nos enseña todo, hermano amado. Es nuestra conducta, es nuestra norma, es nuestra guía, incluso en los temas de sexualidad. La Biblia habla mucho de cómo tenemos que vivir los cristianos nuestra sexualidad. Ahora bien, cuando hablamos de temas valóricos, hacemos referencia también a los aspectos sexuales. Porque si usted se fija, la mayoría de los proyectos de ley que se están tratando en el Parlamento tienen como base una modificación de la sexualidad. Finalmente, ese es el tema central. Ese es el meollo del asunto. La sexualidad del hombre. La sexualidad de la persona. La sexualidad del hermano, incluso. Ahora bien, parece ser que nosotros nos hemos dejado llevar por ese espíritu. ¿Por qué digo que nos hemos dejado llevar? Por los resultados. Por los hechos concretos. Porque si hubiera una iglesia educada en esa área, la realidad sería distinta. Y nosotros podríamos trabajar esos temas con mayor facilidad, pero resulta ser que hay algunos pastores, no del ministerio, de otros ministerios, que no se quieren involucrar en estos temas porque no pueden, porque no tienen la autoridad moral para poder involucrarse en estos temas. Y yo creo que todos aquí sabemos cómo es la realidad eclesiástica. No del ministerio, de la iglesia en general. Que los hermanos son muy lindos en la liturgia, en el culto. Danzan, alaban a Dios, dicen gloria a Dios, aleluya, son muy lindos, muy encendido el culto. Pero cuando vamos escarbando y mirando qué es lo que sucede dentro de la iglesia, es terrible las cosas que nos podemos dar cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que todos, cual más, cual menos, conoce la realidad de diferentes iglesias y nos podemos hacer una idea de cómo es este tema. Por lo tanto, ¿es un tema importante? Sí. ¿Es un tema importante tratar? Sí, es súper importante. Porque finalmente, el enemigo, lo que están haciendo con sus teorías, con la ideología de género, con la filosofía queer y todo ese tema, lo que están haciendo los ideólogos de género es tratar de imponer ese tipo de sexualidad a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Cierto? Porque en la iglesia aquí estamos seguros, digamos. Pero todos estamos en un trabajo, estamos en la universidad, estamos en una realidad social. Y en esa realidad no podemos hacer la vista gorda. La iglesia tiene que tener una respuesta. Por eso que es importante, más allá de lo técnico, nosotros como UNEVAC desarrollamos una labor técnica. Legislativa, vamos al Congreso, eso es técnico. Y damos argumentos filosóficos y etcétera. Pero más allá de lo técnico, la iglesia tiene que tener una respuesta a esta sociedad que se está perdiendo en este espíritu de perversidad sexual. Tenemos que tener una respuesta y esa respuesta no es una respuesta técnica, no es una respuesta teológica, es una respuesta de la vida, del reino de los cielos. ¿Cómo vive usted su sexualidad? ¿Tiene la autoridad para poder enseñar estos temas? Porque mire, fíjese, como decía el pastor José en el principio, puede ser una espada de damoncles o puede ser una debilidad que tengamos hermanos en la iglesia profesionales, porque esto no se trata de profesionales. Aquí puede haber personas que sepan mucho más que nosotros de ideología de género. Pero, ¿y la vida? ¿Y la vida? Nuestra, nuestra intimidad. ¿Cómo está? Por eso es que es importante que la iglesia sea luz y sea sal de la tierra. Pero no luz y sal de la tierra con teología, con aspectos técnicos, que tenemos que estudiarlo, tenemos que saberlo, y de hecho la primera enseñanza valórica y la segunda fue eminentemente técnica. pero yo quiero llevarlo a que usted pueda comprender esto en el espíritu, hermano. Y la importancia que tiene que usted y yo participemos si nos estamos jugando. Porque parece ser que cada vez que hablamos de los temas de UNEVAC, de los temas valóricos, parece ser que tenemos que convencerlo a usted. A mí me queda la impresión de que hacemos mucho esfuerzo pero aún así la hermandad no entiende que tenemos un rol. ¿Que no es que usted nos haga un favor a nosotros con dar la batalla de la fe? ¿Por qué tenemos que obligarle a usted? ¿Por qué tenemos que decirle, hermano, mire, no, no tenemos por qué. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, si usted es un cristiano de verdad, entenderá lo que estoy hablando. Que este es un tema sobre todas las cosas espirituales, hermano amado. Y que la batalla no se da solamente con conocimiento. Por eso que no importa si usted sabe o no sabe de ideología de género. No importa si usted sabe o no sabe de educación. No importa si usted sabe o no sabe. Dejemos a las personas que manejan los temas profesionalmente, dejémoslo. Pero eso no quiere decir que usted no tenga que participar. que usted no maneje los temas políticos, filosóficos, históricos, etcétera, no quiere decir que usted se haga al margen. Todo lo contrario. Usted y yo somos la iglesia. Porque fíjese que si nosotros no somos luz, dice la palabra que la luz ilumina el lugar oscuro. Y está puesta para eso, para iluminar el lugar oscuro. Estamos en una sociedad totalmente oscura. Totalmente pervertida. Yo no sé qué más pervertida puede estar. En Canadá legalizaron las relaciones entre animales y personas. En Alemania existen los bares clandestinos para que las personas tengan relaciones sexuales con animales. En Suecia o Suiza legalizaron el incesto. Dijeron que el amor entre un padre y una hija o entre una madre y un hijo es legal. Estamos viviendo yo creo que usted se da cuenta hermano amado en su trabajo del divertinaje que hay. Ahora, si nosotros no decimos nada, si nosotros nos quedamos callados, ¿estamos siendo luz? ¿El lugar oscuro? ¿Estamos siendo sal de la tierra? No. Más allá de la respuesta política, usted tiene que dar una respuesta con su vida. Porque como dice un proverbio, los hechos, la vida, hablan más que mil palabras. su vida. Porque a mí me impresiona que muy fácilmente nos hemos dejado llevar por el adulterio y la fornicación. Y hemos normalizado el pecado como le pasó a los corintios. Los corintios se envanecieron. Porque fíjese que Pablo le escribe y les dice oye, yo no puedo tolerar que un hijo se acueste con su madre. Corintios 5. ¿Qué les pasó? Se envanecieron. O sea, lo tomaron como vano y más encima se jactaban. O sea, no importa que el hermanito peque y toda la iglesia sabe que peca. y muy fácilmente después incluso lo ponemos en el liderazgo cuando son adúlteros, cuando todos saben que son fornicarios, cuando todos saben que no están casados, que son convivientes. Esas cosas se tienen que terminar entre nosotros hermano amado. ¿Por qué? No podemos naturalizar, normalizar nosotros el pecado. no podemos hermano amado, no podemos darnos esa licencia porque la lucha valórica, los temas valóricos se relacionan con la sexualidad, con lo moral. ¿Cuántos dicen amén? Lo valórico no tiene que ver solamente con ir al congreso, con ir a la intendencia, con ir aquí, ir allá, no. Sáquese esa idea hermano amado. Lo valórico tiene que ver con su vida práctica, incluso en la sexualidad. Es la sexualidad la que nos quieren cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, la sexualidad como tema central en el discurso público. Fíjese que antes de que Bachelet gobernara por segunda vez, ella en su primer mandato, cuando hizo campaña, ella dijo que no estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual y que nunca lo aprobaría. Porque era otro contexto. El discurso público era otro. El discurso político era otro. Pero hoy, el discurso público está centrado en la sexualidad. Por eso que tenemos a Michelle Bachelet apoyando todo tipo de aberraciones. Y todos sabemos que de acuerdo al nuevo orden mundial, la ONU, la OEA y todas las organizaciones supranacionales, el Consejo Mundial de Iglesia, todas esas organizaciones están promoviendo este tipo de sexualidad. El tema central es la sexualidad. Por eso que ahora están tan de moda los transexuales. ¿Antes cuándo podríamos haber escuchado nosotros que se hicieran programas de televisión exclusivos para transexuales? Nunca. Pero hicieron un programa en el Megavision, no sé si se acuerdan. Yo no me acuerdo del nombre del programa. Pero hicieron un programa exclusivo para transexuales. Porque el tema central del discurso público hoy es la sexualidad. Entonces aparecen estos ideólogos como Kate Millett que dice lo íntimo también es político. Porque todos entendemos que la sexualidad es algo íntimo. ¿Verdad? Antes nunca nosotros podríamos haber visto también a parejas homosexuales en la calle dándose besos. ¿Cierto? Era algo íntimo. Ahora, eso íntimo dicen ellos que también es público. Lo íntimo también es público, también es político. Porque nosotros mismos decimos, bueno, si los homosexuales quieren tener relaciones sexuales, bueno, que lo hagan en su intimidad. ¿Verdad? Pero lo que están haciendo ellos ahora es hacer eso íntimo a hacerlo público. Lo íntimo también es político, también según Kate Millett, una norteamericana que escribió esto en su libro Política Sexual en 1969. ¿Verdad? Una de las principales ideólogas de género es Simone de Beauvoir. ¿Verdad? Pero parte todo este tema de esta nueva visión de la sexualidad con Sigmund Freud, un pervertido que le gustaba a los niños, un pedófilo. Él analizó la psicología evolutiva desde la perspectiva de la sexualidad, ¿cierto? De los niños. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos ver este tema de lo íntimo también en político? Por ejemplo, en los ejemplos que ya les di de los bares clandestinos de sexo con animales en Alemania, de la pedofilia en Holanda, la pedofilia legal en Canadá, el insecto legal en Suecia, etc. Hay un montón de ejemplos internacionales que nos muestran a nosotros que lo íntimo también es político y está en el debate público. Antes no se hablaban de estas cosas, pero hoy día sí. ¿Verdad? ¿Se entiende, ¿no? Amén. En Chile, los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso tienen como base la sexualidad. Por ejemplo, si usted habla de identidad de género, está hablando de sexualidad, de cómo vive la sexualidad cada persona. Antes eso no se discutía, pero hoy día es un tema público. Si hablamos de, por ejemplo, de matrimonio homosexual, tiene que ver con la sexualidad de la persona, ¿verdad? Si hablamos de aborto, tiene que ver con una sexualidad libre, una concepción de la sexualidad. Lo íntimo también es político. Todos los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso tienen como fin modificar la sexualidad, nuestra sexualidad. Ahora bien, para ello han utilizado un montón de instrumentos como por ejemplo los medios de comunicación y la educación. ¿Verdad? los temas valóricos están asociados a la sexualidad. Ante esta realidad, la iglesia debe tener una respuesta. No podemos esconder la cabeza como la avestruz. No podemos decir nosotros esos temas valóricos a mí no. No van conmigo. Sí, van con usted. Si usted es iglesia, sí tiene que tener una respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, si hablamos de sexualidad hay múltiples enfoques y diferentes maneras de interpretarla. Sobre todo hoy en esta sociedad. Pero fundamentalmente yo quiero resumirla en dos. Una visión judeo-cristiana occidentalizada, una visión que espero que compartamos todos nosotros y otra visión que busca el mero placer del cuerpo. Una visión existencialista, psicoanalista que tiene como base Sigmund Freud. Dos visiones. Esas dos visiones las podemos ver reflejadas en esta sociedad respecto de cómo se vive la sexualidad. ¿Verdad? Ahora, diferencia entre una y otra. Primero, en la visión cristiana la visión cristiana el sexo, la sexualidad está basado en el amor y en el respeto hacia el otro. O sea, hay principios y hay valores, pero en la visión del placer del cuerpo busca satisfacer el deseo del cuerpo solamente. Nada más que eso. Es decir, usted se casa por amor y porque ama a su esposa no la engaña, la respeta. Hay una visión de matrimonio que está basada en el respeto y en el amor hacia su compañero o su compañera. ¿Verdad? Pero en la otra visión no. Busca solamente el sexo es un instrumento más para satisfacer el deseo carnal, natural del cuerpo. Es súper instintivo. Por ejemplo, en República Dominicana la sociedad es muy instintiva. Si a un dominicano le gusta otra dominicana se acuestan y no tienen ningún problema con él. Ahora, en la sociedad chilena no es muy diferente pero lo que pasa es que la cultura chilena es más pacata. Lo hace todo oculto. Que no se den cuenta. Pero existe el mismo libertinaje, el mismo instinto. La iglesia tiene que saber dominarse. ¿Cuántos dicen amén? Hoy dice cuídate de ti mismo. ¿Amén? Entonces, por una parte tenemos la visión cristiana y por otro lado la visión del placer del cuerpo. En la visión cristiana la virginidad se tiene que conservar hasta el matrimonio. Hoy día cuando uno habla de esto en un colegio en un liceo los jovencitos te quedan mirando y te dicen oiga está atrasado usted ¿Cómo se le ocurre? Me está bromeando. ¿Cierto? Porque ya yo diría que la mayoría la gran mayoría de los jóvenes no llegan vírgenes al matrimonio. Y lamentablemente dentro de la iglesia igual. ¿Cuántos dicen amén? De hecho la iglesia pasa lo mismo porque no hay padres que se preocupen de educar a sus hijos en nuestra visión bíblica de cómo tiene que ser la sexualidad. Yo he conocido a padres que le dicen a sus hijas vaya y póngase un anticonceptivo o vaya y tome pastillas para que no quede embarazada. El único interés del papá es que no quede embarazada. ¿Eso es enseñar bien a nuestro hijo? ¿Eso es enseñar bien a nuestros hijos? Es que hay algunos que creen que sí. Cristianos evangélicos. Pero en la visión cristiana la virginidad hasta el matrimonio pero en la visión del placer del cuerpo mientras más se experimenta es mejor. Promiscuidad sexual. Por eso que tenemos hoy niñas que parten a tener vida sexual desde los 11 años y quedan embarazadas a los 11 años y los mismos papás le dicen experimenta nomás despreocúpate conoce tienes que vivir tienes que conocer los mismos padres y muchas veces cristianos le dicen a sus hijos que tienen que conocer en la visión cristiana el amor es para toda la vida una sola pareja sexual para toda la vida en la visión del placer del cuerpo hay múltiples parejas pero que son momentáneas los mismos homosexuales pueden llegar a tener en un año más de 20 parejas para que usted vaya notando la diferencia entre una visión y la otra visión de la sexualidad en la visión cristiana al tener una sola pareja sexual se corren mínimos riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual si usted tiene una sola pareja corre menos riesgo de contraer gonorrea sífilis sida y cualquiera de las ETS de la enfermedad de transmisión sexual pero en la visión del placer del cuerpo corre usted un alto riesgo de contraer enfermedad de transmisión sexual eso es lo que nos están diciendo hoy esa es la batalla a la cual nos estamos enfrentando una batalla espiritual porque este es un espíritu hermano así como el alcohólico está está posesionado por un espíritu inmundo el drogadicto igual el pervertido sexual está posesionado por el fornicario el adultero está posesionado por un espíritu inmundo de perversión sexual por lo tanto es un tema ajeno a nosotros no no es un tema ajeno a nosotros se vincula mucho con nuestra vida cristiana en la visión cristiana los jóvenes respecto al tema de los jóvenes el rol de los padres es muy importante en la transmisión de los valores de la familia en la visión cristiana en la visión cristiana el padre y la madre son responsables de educar a sus hijos hay muchos hay muchos padres cristianos que les da vergüenza hablar de estos temas no hablan con sus hijos no saben cómo abordarlos bueno tenemos la biblia por mano para decirle mire hijo esto dice la biblia respecto de la sexualidad y desde chiquitito así usted tiene que vivir esto dice la biblia ahora si el niñito o la niñita cuando es adolescente o cuando es joven hace lo que quiere se deja llevar por el mundo ese otro tema pero usted como padre tiene la responsabilidad de cumplir con educar a sus hijos en los principios bíblicos bueno en la visión cristiana el rol de los padres es muy importante en la visión del placer del cuerpo los jóvenes aprenden en internet o con sus pares a través de la pornografía ¿verdad? eso es lo que aprenden y hoy día cualquiera accede a eso ¿cierto? tienen acceso a eso y aprenden así y luego entienden que la sexualidad es como lo ven en la pornografía y tratan a su esposa igual como lo ven en la pornografía no hay ningún respeto consideración por el otro ¿verdad? en la visión cristiana no es así hay una educación porque la biblia dice que la mujer tiene que ser tratada como vaso más frágil no es un animal no es un objeto no somos musulmanes nosotros pero los jóvenes en la visión del cuerpo aprenden a través de internet o con otros jóvenes así aprenden en el liceo ¿saben de lo que estoy hablando? ¿cierto? porque me miran así como que como que estuviera hablando de otras cosas que no suceden eso pasa hermano amado pasa en los colegios pasa en los liceos yo creo que usted sabe lo que está pasando ahora en la visión cristiana hay un desarrollo evolutivo sexual normal o sea el niño se desarrolla normalmente su sexualidad porque un niñito de 5 años ¿qué va a saber de placer sexual? está conociendo su cuerpo recién a los 12 años con los cambios hormonales se despierta todo lo que tiene que ver con el deseo sexual pero en la visión cristiana se desarrolla normalmente eso ahora en la visión del placer del cuerpo hay una clara y evidente corrupción de menores porque están ellos dicen que el niño tiene derecho al goce sexual y como están los derechos del niño el derecho al goce sexual es un bien superior del niño por lo tanto el padre y la madre no tienen nada que decir ahí porque el derecho al goce sexual es un derecho del niño ¿verdad? y por eso que tenemos peluches que muestran falos que muestran penes peluches de vagina y peluches de todo tipo que se lo están enseñando a sus hijos en el jardín infantil de su comuna de su barrio porque el libro Nicolás y sus dos papás es una pequeña cosita frente a todo lo que lo que realmente sucede con nuestros hijos ahora bien no voy a seguir con las comparaciones porque yo creo que ya queda claro más o menos cuál es la diferencia entre una y otra sexualidad bien esa sexualidad es la que nos quieren imponer la sexualidad del cuerpo del mero placer donde no hay respeto por el otro donde hay un libertinaje total donde amado hermano el hombre solamente tiene que considerarse su cuerpo y nada más no hay valores no hay respeto no hay nada por el otro esa es la sexualidad que nos quieren imponer a través de qué y que ya lo están haciendo porque no tenemos que ser ingenuos nosotros de pensar que esto va a suceder esto ya está sucediendo hace muchos años atrás no podemos ser ingenuos nosotros en pensar que como un eva que estamos diciéndole lo que va a pasar no esto ya está pasando a través de qué cómo nos están imponiendo este tipo de sexualidad a través de los planes y los programas del Ministerio de Educación a través de los textos escolares porque tiene que saber usted que a partir del año 2014 en adelante la licitación de los textos escolares tiene que viene con incluido con el enfoque de género es decir todos los textos escolares que reciben sus hijos públicos vienen con el enfoque de género con la ideología de género con esta visión de sexualidad del mero placer del cuerpo ¿ya? todos los textos escolares a partir del año 2014 ¿de qué otra manera? a través de la reforma de la educación parvularia ¿m? este año el año pasado en junio el senador Guillermo con la senadora Allende y otros senadores socialistas y radical ingresó un proyecto de ley de reforma en la educación parvularia para incluir el enfoque de género para pervertir a nuestros niños a nuestros hijos con esta visión ¿de qué otra manera se está imponiendo esta sexualidad? por ejemplo el día del orgullo gay que se celebra en los colegios a partir del año pasado 17 de mayo en todos los colegios ellos dicen que es voluntario por el año pasado pero va a llegar a ser obligatorio porque nos están imponiendo esta visión de sexualidad ¿verdad? por lo tanto y como nos están imponiendo usted y yo tenemos que ser sal de la tierra tenemos que ser luz del mundo tenemos que iluminar el lugar oscuro tenemos que decir algo no tenemos que tener esa actitud pasiva de decir no, ese tema no me corresponde a mí si le corresponde no corresponde pero no no desde el punto de vista técnico sino que desde el punto de vista espiritual porque el reino de los cielos no consiste en palabrería sino que es poder de Dios ¿verdad? es práctico el reino de los cielos ahora si no tenemos autoridad moral oremos a Dios que Dios nos restaure que Dios nos ayude para poder dar la batalla a la fe hermano para seguir contendiendo ardientemente por la fe una imposición arbitraria que ya se ve en este tema en los temas que ya le hablé hay muchos más pero para no seguir hablándoles de cómo se impone esta visión de la sexualidad lo vamos a dejar ahí ahora ¿cómo se relaciona esta realidad con el cristianismo? con nosotros la sexualidad ¿verdad? ¿cómo se relaciona con el cristianismo? hay algunas características de la cultura sexual chilena el chileno en términos de sexualidad es pacato es doble moral es mojigato etcétera es su cultura somos así los chilenos no, es que como que no pero por detrás la hacemos todas ante los compañeros públicamente decimos no, no yo no no, yo a mí en ese tema como que somos santos pero por detrás y yo no sé cuántos moteles clandestinos existen en el centro de Santiago parece que está lleno lleno de moteles que son departamentos pero son moteles y lleno de ¿cómo se llama? de prostitución en las calles de Santiago y eso como que está tapado a mí me llamó mucho la atención un programa de informe especial que lo dieron hace varios años atrás como dos o tres años atrás y ese programa hablaba de esto de de la cultura sexual chilena y particularmente de la pornografía y ese programa decía una estadística impresionante que el chileno es el más consumidor de pornografía a nivel latinoamericano latinoamericano no solamente de Chile yo me preguntaba me chataba en el programa ¿cuántos de esos consumidores de pornografía son cristianos? entre nosotros le preguntaban a los a los a los a los enchavistados ¿usted consume pornografía? no no nadie consume pornografía uno solo dijo sí yo consumo sí de vez en cuando sí uno solo pero la gran mayoría entrevistaron como a diez personas todos decían que no si preguntáramos a cada uno de nosotros aquí ¿cuál sería la respuesta? probablemente no la cultura del Chile no es así es mojigata es pacato es todo para escondido todo ahí nomás ahora bien ¿por qué es un tema importante este tema hermano amado? porque la pornografía yo creo que es un instrumento más del nuevo orden mundial creo yo es una tesis mía ¿por qué? porque la pornografía lo que hace es pervertir tu conciencia es hacerte entender de otra manera la sexualidad te impone de otra manera tu vida sexual y te hace tratar a tu esposa a tu esposo de otra manera comienzas viendo pornografía pero terminas quizás en qué cosa es un espíritu es un espíritu inmundo y luego te haces adicto y al igual como la marihuana como la cocaína como la bebida el alcohol ¿cierto? no puedes salir después de ello en la pornografía pasa lo mismo pero hay un Cristo poderoso que puede hacer libre ahora es mucho más difícil es difícil que un homosexual se vuelva al Señor es difícil sí pero Cristo lo puede hacer porque como está en lo íntimo como no lo reconocemos ni siquiera delante de Dios como no lo reconocemos es difícil que Dios pueda hacer algo ¿verdad? tenemos que partir por reconocer sí Señor mete tu mano también en esta área para poder yo espero amado hermano que se caigan los velos y que dejemos de entender este tema de lo valórico como algo técnico es espiritual de una vez por todas entendamos pero solamente eso se hace a través del arrepentimiento hermano cuando usted es sincero porque David decía mientras callé mis huesos se envejecieron cuando usted se calla el pecado oculto cuando usted no habla con sus pastores que se está fijando en un hermano casado que se está fijando en una hermana casada cuando usted no habla eso sus huesos se envejecen y el diablo hace ahí porque el diablo es acusador y le acusa y le acusa y le acusa y finalmente termina usted así como un viejo apagado en la iglesia no levanta las manos no puede ser libre Dios nos quiere hacer libre en todo no solamente enseñarnos en el área de la economía del diezmo de la ofrenda que eso es súper importante no solamente enseñarnos en el área de la obediencia que es muy importante porque Dios quiere obediencia pero también en lo íntimo hermano amado Dios se mete en todo en todo incluso en eso usted tiene que abrir su boca delante de Dios usted tiene que confesar sus pecados delante de Dios usted tiene que decirle Señor si me he equivocado en esto ayúdame yo no sé cómo salir pero yo sé que si tú puedes ayudarme señor amado hermano amado tenemos que ser verdaderamente libres como dice la Biblia si el hijo del hombre os libertare seréis verdaderamente libres porque a quién queremos engañar entre nosotros podemos pasarnos gatos por libres entre nosotros podemos mostrarnos como hermanos que sabemos teología que sabemos Biblia entre nosotros pero en algún momento se manifiesta el corazón hermano amado en algún momento se manifiesta el corazón del hombre porque de dónde viene la perversidad sexual del corazón de dónde vienen las guerras del corazón es el corazón el que tenemos que guardar el corazón el que tenemos que limpiar ¿cuántos dicen amén? ¿le está gustando la enseñanza? gloria a Dios entonces amado hermano somos los más consumidores de pornografía ahora bien dentro de nosotros mismos aquí ¿cuántos de somos parte de esa estadística o no? supongo que a nivel latinoamericano somos los más consumidores de pornografía otros datos la sexualidad precoz y embarazo adolescente en regiones muy evangelizadas claro si los jóvenes aprenden en internet lo único que quieren es dejarse llevar y satisfacer el deseo de su cuerpo y el embarazo adolescente es muy alto ahora bien otro dato las mujeres chilenas son las más engañadoras de latinoamérica son las más gorreras usted se ríe ¿verdad? ¿cierto hermano? porque ¿sabe qué? al hombre es fácil pillarlo pero a la mujer no la mujer pero no mueve ni un músculo de la cara no se le nota hermano amado el hombre lo dice solo se echa el agua solo y se pone a llorar no te engañé no sé qué se echa el agua solo pero la mujer no fíjese que más del 60% de las mujeres chilenas declararon que alguna vez engañaron a su esposo imagínese o sea ¿cuántas de esas mujeres están dentro de la iglesia? que no han confesado su pecado nosotros no podemos normalizar el pecado si usted ve algo así hermano amado no puede decir ay yo no vi nada no no yo no vi nada yo no sé porque si usted sabe se hace cómplice del pecado está tapando el pecado usted tiene que denunciarlo eso hermano amado porque eso no son ocho hermanos ahora si se arrepienten si Dios trata con ellos si se convierten y no vuelven a caer en lo mismo gloria a Dios pero tiene que haber un trato y Dios sabe si los perdona o no porque la misericordia de Dios pero a nosotros lo que nos toca es arrepentirnos si somos cristianos y hemos pecado en esa área en el adulterio en la fornicación y todo el tema en el área sexual tenemos la posibilidad de venir a los pies de Cristo arrepentirnos y el Señor restaura y el Señor bendice y el Señor prospera ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios ahora la realidad de la iglesia en términos de sexualidad es un tema que se trata en intimidad pero no desde el púlpito es un tema cerrado en la enseñanza desde el púlpito muchos pastores líderes y hermanos no quieren hablar de estos temas porque no tienen testimonio para hacerlo simplemente somos muy prendidos y fogosos en la liturgia pero con un muy mal testimonio en la vida sexual nosotros yo conozco ministerios que hacen cruzadas de poder y y son muy lindos hermanos lindos lindos en los ministerios pero cuando uno va mirando y escarbando y conociendo da pena da pena la realidad no vaya a ser que nosotros caigamos en eso no podemos tolerar nosotros el pecado no podemos nosotros envanecernos de esa manera ¿cuántos dicen amén? la realidad de la iglesia evangélica es así pero que bueno que es el Señor que nos habla estas cosas y podamos nosotros estar apercibidos hermano amado estar atento en todas las áreas ser entendidos en los tiempos pero no solo entendidos sino gente que practica también la palabra gente que la pone por obra amén gloria a Dios ¿qué dice la Biblia ahora respecto a la sexualidad? lo primero es que los adulteros y los adulterios y las fornicaciones salen del corazón acompáñenme a Mateo 15 19 Mateo 15 19 ¿lo encontró? amén Mateo 15 19 dice porque del corazón salen los malos pensamientos los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con manos sin lavar no contamina al hombre lo que contamina al hombre es lo que sale y lo que sale del corazón el adulterio la perversidad sexual se gesta en el corazón por eso el proverbio también dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida ¿cierto? cuando si nosotros tenemos nuestro corazón lleno de fornicación y de adulterio y tenemos un ojo malo y andamos mirando cosas que no corresponden nosotros porque hay hermanito que le gusta mirar la hermanita ¿cierto? ahora no hay un problema ese es un tema bien delicado en la iglesia porque le echamos la culpa a la mujer porque se viste muy apretada pero y el hombre que mira la mujer tiene que vestirse decorosamente como dice la escritura hay que vestirse porque hay hermanitas que se visten con falda pero una falda más apretada que mejor se pone pantalón entonces la mujer tiene que tener consideración del hombre y el hombre tiene que tener consideración de la mujer los hombres no podemos andar mirando y si andamos mirando cosas que no corresponden clamemos a Dios por hermano porque a veces en las iglesias también muy pentecostales hablan de la santidad externa si pero yo también veo hermanos que se visten con pantalones bien apitillados bien apretados con camisitas bien apretadas que parecen mujeres y desde el púlpito siempre se habla y se dice no es que la hermana tiene que ponerse falda y en la mujer como que la mujer fuera solamente la responsabilidad de vestirse decorosamente del hombre también es la responsabilidad el hombre tiene que vestirse decente y decorosamente como para el Señor ¿cuánto dicen amén? entonces ese es un tema bien delicado porque si pues sale del corazón si usted anda mirando cosas que no corresponden cuídese porque andamos los pastores mirando ¿cierto? y el hermanito que yo siempre digo el hermanito que yo veo que mira mucho yo me acerco al hermanito y le digo oiga hermanito y le converso y le hablo y el hermanito se da cuenta porque a veces creemos que no nos damos cuenta a veces el hombre cree que mira así y nadie lo está mirando no hermano amado aquí ya vemos responsables de la iglesia que estamos atentos entonces tenemos que nosotros tener cuidado cuidar la iglesia cuidarnos entre nosotros no permitir no dar cabida al diablo ni menos en fornicaciones en adulterio porque parte con una mirada y termina como como cuánto dicen amén gloria a dios entonces corremos el riesgo de envanecernos si no limpiamos nuestro corazón con el señor a través del arrepentimiento corremos el riesgo de envanecernos y normalizar el pecado primera de corintios 5 1 2 primera de corintios 5 del 1 al 2 lo encontró amén dice de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos no deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción o sea primero hermano amado pecados que ni siquiera se ven entre entre los gentiles en la iglesia de corintios que estaba muy hipersexualizada pero no es diferente a la iglesia que vivimos hoy que está muy hipersexualizada tenía a la mujer de su padre el hijo se acostó con la concubina de su padre y vosotros estáis envanecidos que es envanecido es vano no me importa y por eso que Pablo les dice no debiste haberme dicho no debieron haber sacado a ese hombre no debieron haberlo sacado de la iglesia no debieron haberlo reprendido pero ustedes están envanecidos hermano amado no podemos envanecernos menos en este tiempo no podemos dar libertad al pecado no puede dar libertad a su lujuria ¿cuántos dicen amén? no deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción si pues para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción pero resulta que a veces hasta en el púlpito en las alabanzas dedica a personas o cantan que están en adulterio que no se han casado o etcétera quizás usted dirá pero es muy duro pastor es muy duro usted lo que está diciendo es que así dice la tigre hermano ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a decir es que el hermanito no bueno es que yo quiero que se levante es que no tenemos alabanza si no tenemos alabanza no tenemos no más si no hay predicador no hay predicador no más hasta cuando Dios nos santifique pero esas prácticas tenemos que terminar hermano eso no nos sirve no podemos naturalizar el mundo normaliza el pecado pero la iglesia no este es un tema valórico usted tiene que ver con esto su vida su conducta moral fíjese que yo no estoy hablando de esto pero ni siquiera yo estoy libre tenemos que cuidarnos tenemos entre nosotros que cuidarnos este tema que antes era íntimo que no se hablaba desde el púlpito pero que ahora por la realidad social tenemos que necesariamente tener un mensaje potente y el primer mensaje es mi vida porque usted conoce a mi esposa usted conoce a mis hijas yo no estoy hablando de algo aquí que no viva ¿cuántos dicen amén? sí hermano amado es un tema importante los temas valóricos son importantes y el mejor ejemplo es la vida el reino de los cielos no consiste en palabrería el reino de los cielos es práctico es práctico usted con el ejemplo predica usted no se puede dejar llevar por el espíritu del mundo el espíritu del mundo amado hermano es perverso lo lleva a la perversidad sexual pero en la iglesia no tiene que ser así en la iglesia no puede haber gente que esté predicando que esté cantando alabanzas al señor en adulterio en fornicación o que tenga un corazón malo no podemos permitir esa licencia a los pastores ¿cuántos dicen amén? aunque se enojen conmigo los pastores yo sé que se han tan tan medio enojado pero así dice la palabra del señor y que bueno que es el señor que nos habla cierto sobre este tiempo no porque sí sino que porque tenemos una realidad que tenemos que enfrentar hermano amado si usted no va a las marchas si usted no va al congreso si usted eso no quiere decir que usted no sea partícipe eso no quiere decir que usted no se haga parte de este tema de la lucha que estamos dando no todo lo contrario usted parte con su vida con sus actos con sus hechos porque si vivimos en santidad podremos ser testimonio para otros porque ser santo porque yo soy santo y sin santidad nadie le verá ahora bien la santidad no se acota solamente al tema sexual no pero es parte también es un tema valórico es un tema moral amén entonces si no guardamos el corazón corremos riesgo de normalizar el pecado y si usted normaliza el pecado corrompe su propio cuerpo el cuerpo que es templo del espíritu santo acompáñenme a corintio primera de corintio capítulo 6 versículo 18 al 20 primera de corintio capítulo 6 versículo 18 al 20 lo encontró amén yo creo que usted me acompañe ahí en las citas para que podamos ir viendo la palabra juntos dice huir de la fornicación huir de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca oiga hermano nosotros cuidamos nuestro cuerpo si o si o no nos bañamos todos los días comemos todos los días bueno si usted fornica no está cuidando su cuerpo se está haciendo un daño a usted mismo el 19 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros o sea el cuerpo no le pertenece a usted es de Dios es del espíritu santo de Dios y cuando usted fornica contra su propio cuerpo fornica y corrompe su propio cuerpo amén ahora Dios si usted si usted se arrepiente Dios puede sanarlo puede restaurarlo puede cambiarlo cierto pero si es que usted se arrepiente y para arrepentirse tiene que confesar abrir su boca yo no sé cuántos de los que estamos aquí al terminar la enseñanza vamos a ponernos de pie y vamos a confesar nuestros pecados porque el Señor hoy nos está hablando de esto hoy usted tiene la posibilidad de arrepentirse hoy usted tiene la posibilidad de decirle al Señor sí confieso mi pecado restáureme ayúdeme mi Dios hoy pero tenemos la actitud del silencio amén ese silencio nos puede llevar al infierno el 20 dice porque habéis sido comprado por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios no le pertenece su vida ni su propio cuerpo sino que es de Dios amén hablemos un poquito más del adulterio acompáñenme al proverbio 6 del 26 al 29 al 29 ¿lo encontró? amén dice así porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan a causa de la mujer ramera el hombre y la mujer es reducido a un bocado de pan no importa que usted tenga un tremendo liderazgo en la iglesia que sea un gran predicador ¿qué le pasó a Jimmy Chagher? ese que andaba repartiendo biblia raras las biblia ¿cierto? ¿qué le pasó a él? todo el mundo sabe que él adulteró un hombre fogoso y que predicaba justamente estos temas de sexualidad le tendieron una trampa dicen y cayó o sea ese gran ministro de Dios quedó reducido a un bocado de pan hermano amado tenemos que cuidarnos ¿cuántos dicen amén? amén porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón la mujer ramera anda a la casa anda ahí buscando donde ¿cierto? la mujer ramera caza la preciosa alma usted es valioso hermano nosotros somos valiosos entonces no corrompamos nuestro cuerpo meditemos pensemos antes de antes de mirar antes de tocar antes de no sé de caer en fornicación pensemos que podemos caer en esto veintiséis veintisiete ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿andará el hombre sobre brazas sin que sus pies se quemen? dijimos hasta el veintinueve así es el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare porque a veces nosotros pecamos y como nadie nos ve creemos que la hicimos de oro y va a quedar sin va a quedar ahí impune no el pecado tiene consecuencias sea antes durante o después del pecado y nosotros si hemos pecado tenemos que asumir esas consecuencias pero el pecado tiene consecuencias y la mayor de las consecuencias es la muerte porque la paga del pecado es muerte ¿cuántos dicen amén? gloria a dios hermano amado entonces no quedará impune su pecado no quedará impune ¿podemos arrepentirnos? sí tenemos abogado para con nuestro padre a jesucristo el señor él lleva nuestra causa pero si usted confiesa porque nosotros no somos calvinistas ve que los calvinistas dicen que aunque usted peque haga lo que usted haga igual va a ser salvo no eso es una mentira porque si usted peca la biblia dice que la paga del pecado es muerte si usted peca inevitablemente va a tener consecuencias incluso puede llegar a perder su salvación antes de morirse si es que blasfema concha del espíritu santo de dios así dice el profeta ¿cuántos dicen amén? entonces amado hermano proverbio 5 no el 32 proverbio 6 32 antes ¿lo encontró? más el que cometa adulterio es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal hace el que cometa adulterio digamos que un necio no entiende nosotros no podemos ser gente que no entienda el tiempo que vive vivimos en un tiempo de un espíritu tremendo de perversidad sexual hermano que es fácil dejarse llevar por la fornicación es fácil dejarse llevar por el adulterio es fácil dejarse llevar pero el que cometa adulterio es falto de entendimiento o sea usted puede ser un tremendo profesional un tremendo teólogo un tremendo pastor pero si cometa adulterio no le sirve de nada su título no le sirve de nada su título de pastor eclesiástico lo que sea porque es falto entendimiento igual la sabiduría no es no se mide por cuantos títulos tengo profesionales porque la sabiduría viene de Dios ¿cuantos dicen amén? hermano amado entonces no importa que usted tenga miles de títulos eclesiásticos y todo eso si usted se dejó llevar por el adulterio es falto de entendimiento es un necio pero bueno es el señor que nos puede dar sabiduría porque él dice que nosotros tenemos que orar para que él nos dé fe que nos dé entendimiento que nos dé sabiduría ¿tenemos que orar hoy día? sí tenemos que orar que Dios nos ayude a entender este tiempo el proverbio 5 el proverbio 5 vamos a leerlo completo dice hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo agudo como espada de dos filos sus pies descienden a la muerte sus pasos conducen al seol sus caminos son inestables no los conocerás si no considerares el camino de vida ahora pues hijos oídme y no os apartéis de las razones de mi boca aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas como aborrací el consejo y mi corazón menospreció la reprensión no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes por las aguas de las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre y por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será en las cuerdas de su pecado él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura gloria a Dios alegrémonos entonces la mujer de nuestra juventud el que haya esposa haya el bien dice la Biblia si tenemos esposo o esposo lo tenemos todo no tenemos más necesidad ahora vamos a ver cómo es la sexualidad en el matrimonio ¿cierto? 1 Corintios 7 1.16 volvamos a Corintios 1 Corintios 7 del 1 al 16 y aquí voy a ir haciendo unas pausas para que podamos interpretar en cuanto ¿lo encontró hermano? amén en cuanto a las cosas de que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer ya los corintios le estaban haciendo preguntas ahí a Pablo sobre cómo se tenía que vivir la sexualidad la virginidad la soltería y todo eso entonces en cuanto a las cosas que me escribiste bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones o sea la respuesta es a causa de las fornicaciones que estaban sucediendo en los corintios cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio cada una tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal aquí se está refiriendo a la intimidad el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer es decir aquí hay una una palabra que Pablo dice bueno no somos individualistas nosotros tenemos que no somos egoístas con nuestro cuerpo nosotros tenemos que considerar la necesidad de mi esposo o de mi esposa porque se escucha muy recorrentemente en el mundo que se dice por ejemplo términos como te voy a cortar el agua o se enojan y el esposo con la esposa y el castigo es usted ya sabe ¿cuánto dicen amén? ¿saben de lo que estoy hablando o no? gloria a Dios entonces podrían haber salido de diálogos niños para poder hablar con mayor claridad entonces pero Pablo aquí dice la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo ni el hombre tampoco ahora eso no quiere decir que el hombre tenga una actitud instintiva y le diga ya ven para acá porque la Biblia dijo y el pastor Francisco dijo que tú no tenías que no porque la Biblia también dice que el hombre tiene que tratar a su esposa como un vaso más frágil porque nosotros no somos animales por mano nos actuamos por instinto pues yo no veo ningún perrito aquí no somos los perros donde nacen los animales donde nacen instintivamente pero hay una manera de cómo vivir la sexualidad en el matrimonio no se nieguen así que esas cositas esos castigos usted está enojado con su esposo su esposa te voy a cortar el agua o el castigo en esa área eso no es del Señor eso no es del Señor porque la Biblia dice que nosotros tenemos que arreglar nuestras cuentas y que tenemos alguna diferencia antes que se ponga el sol con nuestra esposa con nuestro esposo y es más dice que si usted está enojado con su esposa o su esposo su oración no llega hasta el cielo ¿cuántos dicen amén? por lo tanto ese castigo en esa área no es un castigo como corresponde no es una manera bíblica de conducirse en el matrimonio usted tiene que solucionar su problema conversar con su esposo o su esposa antes que se ponga el sol porque a veces llegamos a la iglesia enojados yo he visto matrimonios que llegan a la iglesia y se sientan uno en un lado y otro en otro lado y es notorio para todos los hermanos que están enojados bueno por lo menos llegan a la iglesia que bueno pero sería bueno que antes que elevar oración a Dios usted se ponga de acuerdo en su casa arregle sus cuentas con su esposo porque los hermanos no tienen por qué enterarse que usted tiene problemas hermano usted solucione sus problemas matrimoniales de una manera madura no como niño no infantilmente porque sabe que el reino de los cielos se manifiesta en todas y si usted actúa como niño quiere decir que usted en la palabra en su nivel espiritual también es niño y nosotros ya no podemos ser niños con la gracia que Dios nos ha dado tenemos que ir avanzando a una madurez en todo una madurez espiritual en todo así es que estos temas no tienen que ver con un evac no más no tienen que ver con un evac es que el pastor es que el pastor Luis es que el pastor Francisco son los que van adelante y van y todo ellos son dejémoslo a ellos ¿no? la madurez espiritual se manifiesta en todo ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios sigamos el marido cumpla con su mujer y la mujer el deber conyugal así mismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer seguimos cinco no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente a la oración yo no sé cuántos de nosotros los matrimonios hemos dicho no vamos a tener intimidad para orar ¿es una práctica? parece que no ¿por qué no? porque no se ha predicado desde el púlpito este tema se ha tratado en lo íntimo con cada matrimonio con cada familia pero este es un tema de iglesia también porque la biblia dice armado hermano que el matrimonio es un misterio cuando usted tiene intimidad con su esposo está haciendo el símil de la relación que tiene Cristo con la iglesia entonces si es un tema si es un misterio el matrimonio tenemos que necesariamente vivir como corresponde nuestra sexualidad en el matrimonio entonces ¿no es donde que dicen los otros? para ocuparos sosegadamente a la oración porque el tema de la intimidad también ocupa la mente de varios hombres y varias mujeres entonces si usted se pone de acuerdo con su esposa y dice no no vamos a ocupar nuestra mente ni nuestro pensamiento ni nuestro corazón en eso por esta semana o por estos días vamos a orar a Dios dice Pablo si no van a tener intimidad bueno que sea por estas razones por mutuo consentimiento porque ambos se ponen de acuerdo o porque se ponen de acuerdo para orar amén y si no lo hacemos sería bueno que comenzarmos a tener esa práctica yo creo que sería de gran bendición para los matrimonios amén y volved a juntaros en uno para que no ostiente satanás a causa de vuestra incontinencia es decir si usted va a orar no ore un año porque si usted ora un año porque además no oramos un año no oramos ni cinco minutos no oramos ni por los alimentos como dice el pastor vamos a orar un año o sea no ore si se pone de acuerdo con su esposa para orar y no tener intimidad no ore tanto tiempo para que no caiga en el lazo de satanás porque al final el cuerpo tiene necesidad pero esa necesidad está satisfecha por su esposo o su esposa y no por otros porque si usted lo hace por otros contra su propio cuerpo peca amén el seis dice más esto digo por vía de concesión no por mandamiento ya no es un mandamiento ahí está Pablo está explicando cómo debería estar ordenando la cosa porque había mucha fornicación y para ordenar el asunto bueno el matrimonio dice tiene que ser así el siete quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo algunos dicen que Pablo era viudo otros dicen que era soltero hay diferentes versiones pero él dice Pablo aquí quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo pero cada uno tiene su propio don de Dios uno la verdad de un modo y otro de otro digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo solteros el nueve pero si no tienen don de continencia cásense pues mejor es casarse que estarse quemando a los jóvenes a los jóvenes que no están casados ¿cierto? no estamos yo no estoy casando a los hermanos aquí no pero que si si no tiene la capacidad de contenerse o se separa de esa persona o se casan pero si usted sabe que está sucediendo adulterio no podemos quedarnos callados porque eso sería tolerar el pecado ¿cuánto dicen amén? el 10 pero los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el señor que la mujer no se separe del marido y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer y a los demás yo digo no el señor si algún hermano tiene mujer que no sea creyente si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella no lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos pero si el incrédulo se separa sepárese si el incrédulo se separa no el creyente si el incrédulo se separa pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó el señor no es que Pablo aquí está dando licencia para divorciarse que no se entienda así hermano amado Pablo si leemos el contexto de todo el capítulo él está levantando el matrimonio la importancia del matrimonio pero aquí dice si alguien tiene un marido incrédulo y ese marido incrédulo le no se hace negar su fe ya esa es una causa para pensarlo ¿cuántos dicen amén? pero ante todo procure que su marido se convierta eso es lo que está diciendo 16 porque ¿qué sabes tú o mujer si quizá harás salvo a tu marido o qué sabes tú o marido si quizás harás salva a tu mujer amén entonces aquí tenemos una clara respuesta de cómo tenemos que nosotros vivir nuestra sexualidad el mundo tiene una manera de vivir su sexualidad pero nosotros no tiene que ser así no podemos dejarnos llevar por el espíritu del mundo el tema de lo valórico implica la moralidad implica la sexualidad tiene relación con esto amado hermano tiene relación con nuestra intimidad y la mejor manera de contender por la fe es con sus hechos es con sus actos es con su vida es como usted vive incluso su intimidad ¿cuántos dicen amén? y por último Génesis capítulo 39 Génesis capítulo 39 ¿lo encontró? vamos a leer todo el capítulo dice llevado pues José a Egipto potifar oficial de Faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que no habían llevado que lo habían llevado allá más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer como pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí y ella lo hació de su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había oído fuera llamó a los de la casa a los de casa y les habló diciendo mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba dejó junto a mí su ropa y huyó y salió y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor en su casa entonces le habló de ella las mismas palabras diciendo el siervo hebreo que trajiste vino a mí para deshonrarme y cuando yo alzé mi voz y grité él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo se encendió su furor y tomó su mano a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que se hacía allí él lo hacía no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que se estaban de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba amén hermano amado podemos ver aquí en José un ejemplo de cómo tiene que ser la iglesia porque fíjese que Dios no bendice el pecado Dios no prospera al pecador Dios bendice al fiel nosotros tenemos que procurar ser fiel con nuestro Dios que nos ha dado todo José fue fiel porque entendía él que todo lo que tenía era venido de la mano de Dios entonces cómo vamos a andar nosotros cayendo en el espíritu del mundo si engañaríamos así seríamos infiel con nuestro Dios que nos dio todo el que persevera hasta el fin el fiel ese será salvo si llegamos hasta el fin con fidelidad a nuestra esposa a nuestro esposo pero sobre todo a nuestro Dios porque el que teme a Dios va a tener cuidado de no pecar hermano el que no teme el que peca delideradamente sabiendo lo que hace fornica adultera demuestra que no tiene temor de Dios que no conoce a Dios para los de afuera está bien porque es su espíritu pero para los de adentro no ¿cuánto dicen amén? gloria a Dios entonces Dios se mete en todo incluso en lo íntimo en nuestra sexualidad y hay una manera de vivirla sí, claro estamos en una confrontación espiritual de reinos de valores y de principios por tanto sí tenemos algo que decir y algo que hacer el tema valórico no se limita a lo técnico a los proyectos de ley al congreso a las marchas etcétera no va un poquitito más allá la mejor manera de dar la batalla es con el ejemplo con los frutos la iglesia debe tener una respuesta ante esta imposición nos están imponiendo una manera de vivir la sexualidad y en nosotros tenemos que tratar el tema porque ¿cómo vamos a responder? primero primero con los actos primero con la vida pero la iglesia debe tener una respuesta ante esta imposición en el modo de vivir nuestra sexualidad ¿amén? bien vamos a orar al Señor espero que haya sido de bendición esta enseñanza y espero también que pueda abrir el camino para seguir tratando el tema seguir conversándolo seguir tratándolo ya de manera no íntima sino que desde el púlpito porque tenemos que iluminar el lugar oscuro porque tenemos que tener una respuesta ante esta sociedad y los temas valóricos no son solamente el tema de UNEVAC fíjese amado hermano que nosotros como como iglesia hace mucho tiempo estamos tratando de levantar a un colegio hoy día hay y ¿sabe por qué? porque el Ministerio de Educación y el mundo tiene ya todo el diseño para imponer esta la sexualidad pervertida a nuestros hijos y ya están dando pero nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos hermano y es por eso que estamos trabajando en un proyecto junto a algunos hermanos que consiste en un colegio de educación virtual y esperamos que esta vez si Dios nos ayude Dios nos prospere Dios nos bendiga y pueda salir a la luz y dar fruto a este proyecto porque es muy necesario hermano ya junto a nuestro hermano Ricardo nuestro hermano Leonardo y algunos otros hermanos tenemos casi listo ese proyecto esperamos que al retorno de la convención ya esté lista la plataforma que va a ser educación virtual vamos a hacer uso de las nuevas tecnologías de la información queremos que sea un proyecto excelente bien hecho porque la verdad es que la la pedagogía y la educación como está hoy ya pasó de moda hace mucho tiempo la educación del futuro es la educación virtual porque todos los niños ahora usan tienen acceso internet tablet etcétera así que queremos usar esa herramienta para educar a nuestros hijos esperamos contar con su apoyo esperamos contar con su apoyo y su compromiso no solamente en la oración no un compromiso moral sino el compromiso y la valentía de juntos dar la batalla de la fe hermano amado de más allá de entender los temas valóricos como un tema moral de comprometerse con la vida con el Señor yo espero que varios de los que tenemos hijos pequeños retiremos a nuestros hijos del colegio porque yo no creo que usted quiera que sus hijos lo perviertan nadie quiere que un padre quiera lo mejor para sus hijos yo no creo que aquí haya un padre que diga yo quiero que le enseñen esa sexualidad la del placer la del cuerpo la de la enfermedad hecha en misión sexual yo creo que ningún papá quiere eso pero eso le están enseñando a su hijo hermano amado necesitamos tener tomar decisiones y que esta enseñanza pueda servir para ello y las enseñanzas anteriores y todo lo que Dios nos está dando en esta convención le ayude a usted a tomar una decisión con sus hijos retire a su hijo del colegio sea valiente estamos todos aquí usted sabe mis hijas nunca han ido al colegio los hijos de los pastores nunca han ido al colegio los hijos del pastor Luis algún tiempo fueron al colegio porque el compromiso es de verdad hermano es de la vida es completo es con todo así nos enseñó el Señor así es que esperamos que ya a partir de marzo llegando a la convención o aquí mismo usted puede acercarse a mi o a mi esposa yo soy el responsable general del proyecto puede acercarse a mi esposa y decir pastor cuente con mis hijos yo estoy ahí me comprometo vamos a estar ahí hasta el final porque yo no quiero que a mis hijos los eduquen sobre Domingo Morra vamos a estar nosotros aquí el pastor José la pastora Jessica los pastores cierto usted puede acercarse a cualquiera de los pastores y decir cuente conmigo en Santiago ya tenemos varias familias que este año no matricularon a sus hijos en el colegio pero este no es un tema de una iglesia local es un tema importante que atañe o le interesa a toda la iglesia porque al final nuestros hijos se han criado aquí hermano se los vamos a entregar al diablo los hijos de los hermanos de Concepción se han criado y que hoy día están más grandes y van a seguir creciendo ¿qué queremos? que sean ministros de Dios o que sean siervos del enemigo y que después ellos mismos estén diciendo apuntándonos a nosotros con el dedo que somos homofóbicos que somos intolerantes porque eso le van a enseñar en el colegio ¿qué queremos? este es el momento de tomar una decisión los niños todavía son pequeños podemos hacer algo ¿amén? vamos a orar al Señor ¿cuántos quieren orar? gloria a Dios vamos a orar al Señor y yo creo que usted tiene cosas que decirle a Dios todos tenemos que ponernos a cuenta con Dios en el área de la intimidad en el área de lo sexual de los matrimonios ¿cierto? a lo mejor han vivido su sexualidad no conforme a la Biblia pero Dios es bueno y hoy día nos habló el Señor claramente de cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad en el matrimonio en la soltería en la virginidad una visión de acuerdo a la Biblia y no a la visión que nos quieren imponer estos pervertidos es un espíritu inmundo que tenemos que reprenderlo de la iglesia porque no podemos normalizar el pecado al interior de la iglesia no podemos permitirnos darnos licencia hermano amado ¿cuántos dicen amén? oremos al Señor entonces para que Dios nos ayude cierre sus ojos levante sus manos y oremos a Dios gloria a Dios bendito Dios en el nombre de Jesús Señor amado oramos en esta mañana amado Dios oh bendito Dios para que su palabra Señor amado pueda hacer caer los pelos Señor que nos tenían ahí quizás amado Dios entendiendo una cosa diferente que podamos entender los tiempos que vivimos no solamente las señales Señor bendito son lindos los temas catológicos son lindos los temas de liturgia son lindos los temas amado Dios pero vamos a enfrentarnos a una realidad Señor bendito diaria cotidiana frente a la cual como iglesia tenemos que tener respuesta amado Dios y esa respuesta tiene que ser con la vida con el ejemplo porque el reino de los cielos no consiste en palabrería amado Señor sino que el reino de los cielos es poder de Dios Señor bendito y se practica y se vive con el ejemplo de vida podemos predicar más que mil palabras no es palabrería este reino amado Dios en el nombre de Jesús por eso te pedimos perdón Señor nos arrepentimos este día queremos ponernos a cuentas contigo y decirte amado Dios que a lo mejor nos hemos dejado llevar por el espíritu de fornicación del mundo de perversidad sexual pero su palabra dice que tú perdonas al pecador que tu sangre perdona pecado pero tu palabra dice que abogados tenemos a Jesucristo el justo o bendito Dios poderoso por eso este día nos arrepentimos y esperamos amado Dios que usted nos haga libre porque si el hijo del hombre os libertare seré el verdaderamente libre Señor queremos levantar nuestras manos en libertad bendito Dios y no tener cosas ocultas nos queremos poner a cuenta venid ahora dice Jehová oh venid ahora dice Jehová si tus pecados fueran como la grana serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana venid ahora que les impide que nos impide Señor amado que nos pongamos a cuenta solo nuestro mal corazón del corazón del hombre sale la fornicación el adulterio del corazón del hombre esto no consiste solamente en temas técnicos señores en temas doctrinales no consiste solamente en doctrina política Señor amado sino el poder de Dios el reino de los cielos se hace manifiesto en nuestra vida en el nombre de Jesús reprendemos Señor toda anomia espiritual oh bendito Dios reprendemos Señor amado todo espíritu de fornicación de adulterio bendito Dios porque no podemos tolerar el pecado porque el juicio de Dios parte por la casa de Dios Señor bendito en el nombre de Jesús ¿cómo podremos hacer la diferencia si nosotros toleramos el pecado toleramos a los adulteros toleramos los fornicarios bendito Dios si toleramos al que vive en concubinato y lo ponemos a predicar y lo ponemos a cantar esperando que se convierta no amado Dios bendito Dios perdone nuestro camino perdone nuestra misión humanista oh bendito Dios oh haga usted Señor confróntenos con su palabra porque el Padre que ama corrige Señor amado oh bendito Dios poderoso corríjanos en este día amado Dios corríjanos con su palabra bendito Dios poderoso ¿dónde más iremos Señor amado si solamente tú tienes palabra de vida eterna dura es tu palabra decía Pedro quien Señor amado quien la podrá resistir pero bendito Dios que no nos enojemos que mis hermanos no se enojen conmigo que los pastores no se enojen conmigo amado Dios porque ha sido exhortada su palabra bendito Dios su poderosa palabra amado Dios en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios que pueda abrirse un nuevo nuevo tiempo de enseñanza amado Dios sobre los temas de sexualidad ya no solamente en intimidad Señor del matrimonio sino que abiertamente para educar a nuestros hijos Señor según y conforme la palabra así lo dice amado Dios gracias le damos oh gloria a Dios para siempre alabamos bendecimos su nombre glorificamos su nombre Señor oh gloria a Dios adoremos a Dios gloria a Dios para siempre bendito es su nombre Señor gloria a su nombre gloria a Dios santo Dios escudriñanos Señor escudriñame Señor sí Señor amado y palma mi corazón guíame en caminos eternos y ve Señor amado y ve si en mí hay caminos de eternidad gloria a su nombre gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y ve si en mí hay caminos de eternidad gloria a mi caminos gloria a mi caminos gloria a Dios eternos escudriñame escudriñame Señor escudriñame Señor y prueba mi corazón gloria a Dios límbiame Señor con tu palabra escudriñame Señor y prueba mi corazón guíame en caminos guíame en caminos eternos dígale al Señor y ve si en mí hay caminos de eternidad límbiame Señor por tu palabra y ve si en mí hay caminos gloria a Dios gloria a Dios guíame en caminos eternos Dios guíame en caminos eternos Señor guíame en caminos eternos gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, bendito Dios, gracias Señor Den un aplauso de alabanza al Señor, gracias mi Dios